Acá, amigo, acá. Acá, acá, acá. Acá, acá, acá. Yo te dije que no te dije nada. Vamos a seguir que ganes piquetos los pies. No me infame así. Todo ocupado aquí, cabrón. No, porque se me desvió el bui. No, no. Estaba huyado por eso. Ahí se huyó. ¡Bien! Igual te lo siento. Este canón me remando al frente, la concha de tu hermana. Un M24 acá. 6 no por 8. Dale, amigo, ¿vamos roto o no? Ese te oculto lo encuentro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, papá. Vamos, vamos. Vamos rotar. No me vas a pique al bujito allá, no digas. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Dale, joder. Subiste, no, no, subiste, subiste acá. En el... En el... Ahí. Dale, vos confía. DJ. Se rota el tren del bui. Dejame, dejame, dejame. Dejame manejar. Lleguemos a la casa de esta casa. Dejame manejar. Dejame manejar. Dejame manejar. Dejame manejar. Ay. Ay. Hay gente acá arriba. Para ahí. Lo que haga tiro. ¿Vale que anda? Ok. Ok. Al izquierdo, amigo. Ok. Uno solo. ¿Será que esta en las casas? No se Alguno que limpie con quinto Finalicé Ahora me voy a curar Hago una cosa ordenada Tranquilo Voy derrotando a este lado Finalicen si pueden Regresamos? Regresamos Regresamos Yo tambien Edu ¿Donde bloqueaste bonito? Subiendo la montañita No te vi Bonito es la casa grande por aca Vení Edu Dentro eh Dos 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 Listo te sigo con Entra Puede estar por ahi eh Ya sigue boludo Ya sigue boludo Cerrado No amigo Por que el chile no lo he conmigo Hijo de puta Uy la alarma Uy la alarma boludo Buah 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 que de cabeza de termo Buah Oye hay que ganar 4 ¿Eh? Hay que ganar Va hoy no Yo no tengo una re feo boludo ¿Auto? En la final hay que ganar el amigo En el posaquio En el posaquio ahi hay gente aqui en la Amarillo Amarillo Uy se le toma la montaña Acá mirá mirá Enemies ahead No había miedo Se ve Uy vamo 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 A eso se lo... Se lo rollea Quete ahí quete ahí Edu Quete ahí Quete ahí Quete Es el triángulo papá A ver que no quedan boludo Por hablar Si Si Ay Ah Chilenos de mierda Eh Por el descampado Van para Edu Casita amarillo Muy bien No hay Ay Se está ahí Sí Es que se está ahí boludo Corre al auto si puede... Algo concha si 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 Carme Fx boludo Capaz que llega ahí Fx boludo verde No se está pico en el urno Ahí habría unalara Ay soy buenísima mio Pero no los van a matar boledo, los vemos nosotros. ¿Aca? Hay gente allá arreglando. Tengo uno ahí. Yo voy a por ahí. Uy, a mí se me están agregando todo. Uy, también boledo. ¿Voy? O tengo baja batería. Ahí, donde? Alta rotación, eh. La suma mierda, eh. Remate, remate, remate. Noqueé, noqueé. Noqueé uno ahí, mirá. Noqueé uno ahí. Fíjate si lo pueden rematar. Ok, cubrime. Cubrame la espalda de los chicos si lo puedo rematar. Voy a tratar de tomar la montaña ahora. Remate. Ay, amigo, se me está tirando mucho. Tengo poca batería. No, yo estaba remelado. Tengo batería activo. Estoy remodórico. Infinite tiene a dos, ¿no? Con modo. Me fueron a uno. Me fueron a uno. Tiene auto por atrás. Cuento. ¿Por dónde, amigo? Tirar mi dirección. Ah, lo vi. No voy. No voy de acá, chulo, eh. No voy. Cubrime. No, no, no. Guarda que la gente... Están tirando ahí. ¿Qué le tiraban en su gato? Voy a ir allá, amigo. Ahora. Es carnal. Para mí, eh. Para mí. Oh, ese tiene un Karen encima. No, no. Agua me tiene uno. Amigo, mira. El de acá tiene que entrar, me parece. Los de verde, por ahí están. Bueno, no sé si tienen que entrar. ¿Qué último les puedo tomar, boludo? ¿Están viendo verde algo o no? ¿Están viendo verde algo o no? ¿Le fueron algo? Sí. Cayeron ahí. Ahí arriba. Bien arriba. Está nulo. Igual si cierro la zona le podemos caer en fin. Que estés bravo, amigo. Ahí están rotando arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. ¿Bajando para nosotros? Bueno, murió una. No hay nadie, amigo. Ya verde, eh. Ah, acá. Es que no puedo jugar porque me pinchan al auto. Al lobby. No te podés pegar, Edu. Uy, estamos dentro. Eh, me puedo pegar a Edu. Hay una piedra por acá. No, te la marco a la piedra. Vení, Edu, eh. Nosotros te cubrimos arriba. No pueden, no pueden. No, no tienen de dónde está picando el chabon. Está picando por acá, mirá. Por ahí. Por verde. La una es Mog. Si llegamos. Para, veamos. Vamos con la otra, en la otra aquí. No, estamos en zona aquí. Vamos con la otra, vamos con la otra. No, 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 no. Vengan, vengan, vengan a la campana. Estoy casi en zona acá Estoy casi en zona acá Yo estoy en zona acá Yo estoy en zona acá Yo estoy en zona acá Alto acá enfrente se están moviendo Claro Mami De la web me no lo veo WTF No sé Amigo, ¿dónde está la piedra en eso? ¿Me abarcás en el mapa? ¿Qué piedra? Piedra acá ahí, hay tipo unas piedras acá Amigo, de las casas Bueno, hay una negativa ahí No sé si la podemos tomar Creo que es esa amigo No No, es... ¿Dónde? En la casa Amigo, tenemos un muero Tranqui, tranqui Hay que robar aquí la hice Lo hemos llegado con auto Y chocado contra árboles O algo O tomo una negativa Estoy sin charlero Estoy sin cura Vamos cuando den la carga Está cerrando Vamos, tenemos pierdo Acá es mío, acá Acá hay un pito Lo pisé, lo pisé, lo pisé Lo pisé, lo pisé Acá en estas piernas, donde está el chip Murió el de las casas Vení a ver Llegaron acá Lo mataron, lo mataron del otro lado No se le va No se le va No se le va No ve a ese boludo El de las casas lo mataron? Si Si Lo mataron Hay uno más amigo No sé dónde está boludo Quedan dos boludo Queda uno en ese modo Me ocurren que le creyó el pito A veces ni siquiera Le pegué, le podés pegar de acá ni tú Uno De la derecha boludo Está justo en el chip Amiga, te juro que no lo veo Amiga, te juro que no lo veo Ahí le pegué Ahí está boludo Ahí le pegué Ahí está, uno solo, uno solo Uno solo, uno solo Córeme que le creyó Dale dale Córeme Tiempo Queda seis, Wargame Cuánto lo hicieron? Seis 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 2 en el camino the exact 3 the exact 3 v�면 de nuevo de masión